El nuevo rector de la Universidad Popular del Cesar, Robert Romero, se reunirá en los próximos días con el colectivo que lidera el paro indefinido de la UPC. La posesión está programada de acuerdo al calendario electoral para el próximo 26 de abril. Sin embargo, yo hoy mismo he comenzado a trabajar porque hoy mismo estoy convocando a los voceros del movimiento que ha venido liderando las protestas en la universidad para que nos reunamos esta misma semana, conversar, hablar. El diálogo es fundamental y nuestra administración va a ser determinante. De hecho, estoy convocando a todas las fuerzas vivas, a todos los sectores sociales que uno nota preocupados por la universidad, en la sociedad civil, los sectores políticos, los sectores gremiales, para que todos, todos en una sola voz, aportemos nuestro granito de arena para sacar adelante la universidad. Entonces, en este momento voy a tratar y he hecho la invitación para que hablemos con los estudiantes, con los profesores, con los egresados, para que cuando nos posicionemos ya tengamos una hoja de ruta definida para comenzar a afrontar la situación problemática que vamos a encontrar. Robert Romero, quien se posicionará en el cargo el próximo 26 de abril, asegura que la mala planeación financiera es la causa principal de la crisis de la UPC. Con la política de estado de gratuidad, ha cambiado el sistema de financiación de las universidades. Hasta el año pasado, antes de la pandemia, el 50% de los recursos que ingresaban a la universidad provenían del bolsillo de los padres de familia, a través de las matrículas. El resto no los suministraba el Ministerio de Educación Nacional. Hoy, el 90% de los recursos provienen del Ministerio, con un sistema de financiación que implica que nosotros primero matriculamos, facturamos y el Ministerio nos paga. ¿Qué ha pasado? Creo que ha habido una mala planeación financiera, porque si nosotros matriculamos estudiantes en el mes de abril y facturamos a finales de abril, seguramente nos van a pagar a finales de mayo. ¿Y cómo hacemos para asumir los compromisos? ¿Cómo hacemos para pagar salarios a los docentes? Entonces, eso quizás es la principal falla. Y quizás se ha fallado en no priorizar el aspecto misional. Yo pienso que es preferible dejar de cumplir cualquier compromiso, o dejar de realizar cualquier obra al interior de la universidad, pero pagarle a nuestros docentes, que es la razón de ser. Si no tenemos docentes remunerados, no podemos prestar el servicio. Entonces, fundamentalmente eso, y quizás más austeridad en el gasto, que son uno de los principios que vamos a aplicar nosotros. Organizarnos financieramente, organizarnos administrativamente. Vamos a tener que hacer un esfuerzo en lo sucesivo para matricular a los estudiantes en diciembre y enero, para poder facturar en el mismo mes de enero y que ya tengamos los recursos en febrero. Y así podemos nosotros actuar, funcionar sin estos problemas que se están presentando. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.